Nunca pude imaginar que por un beso tú llegarás a cambiar así mi vida. Conocerte trastornó mi pensamiento y yo apenas lo creía. No he podido descansar con tu recuerdo y me encuentro solo en mi melancolía. El creer que soy aún parte de tus sueños me devuelve la alegría. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida, la mientra yo te la daría solo a ti. Por un poco de tu amor, por un beso nada más, por un roce de tu boca, cualquier felicidad sería poca. Por un poco de tu amor, aunque sé que no me quedan esperanzas. Es bonito imaginar cómo sería si me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi herida. Necesito para continuar viviendo engañar mi corazón con la mentira. De pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus cariñencias. Por un poco de tu amor, por un trozo de tu vida...